Esta es la cama de grabar el maestro Jorge Reñate con Alvarito López en el último sitio. Se llama Dueño de tu vida. Así se enamora una mujer, como dice yo. ¿Qué dice? Vamos a hacer yo qué dice. La encontré en el camino, la que andaba buscando. La mujer que cambiara de suerte mi vida. Y esa estrella radiante, que me iluminaba. El sendero por donde, transitaba tu vida. Yo pensé que mi suerte, me había abandonado. Cuando vi que tu vida, de mi lado partía. Pero soy un creyente, muy fiel a las palabras. Dios aprieta, pero a mí no me ha abandonado. Y regreso de nuevo, enamor a mi alma, dándome vida. Jurándome todas las heridas, que muy triste, guardaba del pasado. Estoy enamorado, enamorado de lo más rico del mundo. Si estoy contigo, seguro que me confundo. Quiero vivir mi presente saturado. Ven y dile al mundo que me ama. Ven y dile, que soy el dueño de tu vida. Regreso de nuevo, enamor a mi alma, dándome vida. Jurándome todas las heridas, que muy triste, guardaba del pasado. Ay, del pasado. Regreso de nuevo, enamorado de lo más rico del pasado. Regreso de nuevo, enamorado de lo más rico del pasado. Es un amor divino El que hoy tengo contigo La que jura quererme Hasta el final del fin La que siempre me cuida Me protege y me ama Con su amor puro ardiente Me hace llorar y reír Si volver yo naciera De nuevo te enamoro Al mundo gritaría Esa es mi mujer La que Dios ha elegido Ser dueña de mi vida Y por siempre quererte Como me amas también Y regreso de nuevo El amor a mi alma dando bebidas Curándome todas las heridas Que muy triste guardaba del pasado Estoy enamorado Enamorado de los más ricos del mundo Si no es contigo seguro que me confundo Quiero vivir mis presentes a tu lado Ven Y dile al mundo que me ama Dile que soy yo Este pelado que hace el coro aquí conmigo es mi hijo Mi hijo menor Venga papi demuestre su castra Ven Y dile al mundo que me ama Dile que soy el dueño de tu vida Y regreso de nuevo Me enamoro a mi alma dando bebidas Curándome todas las heridas Que muy triste guardaba del pasado Estoy enamorado Enamorado de los más ricos del mundo Si no es contigo seguro que me confundo Quiero vivir mis presentes a mi lado ¡Ay que vive la vida! ¡Olejo loco! ¡Y el pitufo, barbueja! ¡Ay, ey, me canto! ¡Fuego de la alma! ¡Vigor y verdad! ¡Ope, vamos a darle un gran aplauso A padre e hijo ¡Fuego de la alma! 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 ¡Fuego de la alma!